El campo no paró todo este tiempo, la verdad que estamos un poco complicados, pero seguimos haciendo. Yo creo que la sanidad es fundamental para nuestro rodeo, así que acá nosotros lo estamos haciendo, creo que en tiempo y forma la vacunación, llevamos más de un mes que estamos vacunando y creo que las cosas están bien, los productores están vacunando, están haciendo, porque realmente saben que no pueden mover su hacienda si no tienen vacunado, así que realmente estamos trabajando bien, despacio, pero bien. Yo creo que cada país tiene su estatus sanitario, así que nosotros, yo creo que mientras tengamos nosotros un estatus sanitario, que no tengamos ni una lastosa simplemente, que eso es lo que más nos complica y ojalá Dios quiera que nunca nos agarre más esa enfermedad a nuestro rodeo, yo creo que vamos a andar bien, pero por supuesto, Brasil es un país muy grande, donde son los principales exportadores de carne, así que realmente posiblemente en algo nos va a afectar. Esperemos que se revierta esa situación y que realmente hagan una buena vacunación, porque realmente no van a poder vender si no van a poder exportar, si no tienen un estatus sanitario en forma, especialmente para la comunidad europea. Yo creo que cada país tiene su estatus sanitario, así que nosotros, yo creo que mientras tengamos nosotros un estatus sanitario, que no tengamos ni una lastosa simplemente, que eso es lo que más nos complica y ojalá Dios quiera que nunca nos agarre más esa enfermedad a nuestro rodeo, yo creo que vamos a andar bien, pero por supuesto, Brasil es un país muy grande, donde son los principales exportadores de carne, así que realmente posiblemente en algo nos va a afectar. Esperemos que se revierta esa situación y que realmente hagan una buena vacunación, porque realmente no van a poder vender si no van a poder exportar, si no tienen un estatus sanitario en forma, especialmente para la comunidad europea. Está un poco complicado, especialmente el tema de venta, hoy no hay muchos compradores, no se sabe a quién vender y bueno, también hay que mirar a quién se le va a vender, porque la cadena de pago también se corta, bueno, estamos complicados, pero seguimos adelante, especialmente tranquilas adentro, el campo está trabajando a full y de tranquilas para afuera, un poco más despacio, pero lo estamos haciendo.